No te quiera que vayas, yo estaré contigo En el sitio en Tiranón o a mitad de camino Yo también con esa vez esperaba ese día Que la vida nos muda frente a muerte de nuevo Sé que no puedo detenerte Cada quien es dueño de sí Hoy vas en Venezuela Desde arriba puedes mirar mejor No tragarás mucho el mar Y en el suelo no pasarás Hay tanto espacio como se ve Hay tanto cielo como se ve No tragarás mucho el mar No tragarás mucho el mar No tragarás mucho el mar No tragarás mucho el mar